Mariposas, flores, pájaros, ardillas y hongos son las principales figuras que adornarán las calles de Sabaneta durante diciembre con el encendido del alumbrado navideño. A pesar de las dificultades que ha generado la pandemia, la administración busca garantizar que esta jornada avive el ánimo de los sabaneteños. Un recorrido muy bonito durante toda la carrera 45, hemos diseñado un alumbrado que evoca la naturaleza, que evoca también un poco la espiritualidad con unos ángeles muy hermosos, el árbol de la sabiduría, los hongos, las mariposas, los pájaros, los osos y también quisimos darle con esto un mensaje a la gente que viene al parque de Sabaneta, que encuentra un parque principal con una plaza muy bonita, un bosque muy bonito y pues queremos que hagamos con este también un llamado al cuidado por el medio ambiente. Sabaneta Encantada, así fue denominada la temática navideña compuesta por más de 5.000 instalaciones con 100 bombillas LED y 280 figuras que estarán distribuidas en cada uno de los rincones de este municipio ubicado al sur del Valle de Aburrá. Tenemos en Sabaneta todo nuestro dispositivo de seguridad con la fuerza pública, agentes de tránsito muy pendientes, la Secretaría de Salud con los túneles de vida y todo el personal de la administración dispuesto para atender, recibir y acoger con todo el cariño a visitantes que vengan a disfrutar del alumbrado navideño. El parque principal, el Centro Comercial Mallorca, la Carrera 45, el Parque de los Cuatro Elementos y las Iglesias Santa Ana, Los Dolores, San Felipe Apóstol, María Mediadora y Nuestra Señora serán los principales escenarios a los que se podrán acercar los visitantes para disfrutar del alumbrado navideño.